Cuba Información En mayo se celebró en La Habana Enclave Atlántica, un concierto auspiciado por entidades cubanas y españolas, entre ellas el grupo mediático Prisa. Su diario cabecera El País publicó una nota sobre dicho concierto firmada por Mauricio Vicent. Vicent fue su corresponsal en La Habana hasta que en 2011 el gobierno cubano decidió no renovar su acreditación tras acusarlo de falta de objetividad y ética periodística. Desde entonces sigue publicando trabajos sobre Cuba en El País, ahora desde Madrid, con un tono mucho más relajado, distante y respetuoso. Al parecer el diario aspira a que La Habana autorice de nuevo su corresponsalía, por lo que asigna sus trabajos de marcada línea editorial a otros periodistas. Por ejemplo, a Amelia Castilla, también enviada al citado concierto y autora del reportaje La Nueva Música Cubana. Un trabajo que nos acerca a Brenda Navarrete, Roberto Carcasés, Telmari, Ray Fernández y a la enorme cantera de artistas jóvenes de la isla. Una riqueza al parecer casual, sin relación alguna con el proyecto social o la política cultural de un gobierno que según El País es un régimen que practica la censura. Una dictadura de 60 años, leemos, en la que las empresas estatales que contratan artistas deciden quién sale en televisión o suena en las radios. Claro, y en la cadena serie en los 40 principales del Grupo Prisa, ¿quién decide lo que suena si no son las empresas discográficas con las que estas emisoras atan sus negocios? El reportaje denuncia también el llamado Decreto 349 del Ministerio de Cultura de Cuba, que asegura, controla los contenidos artísticos y es una excusa para la censura. Curiosa censura, porque el tal decreto, que ha sido debatido y modificado en decenas de asambleas de artistas en todo el país, lejos de censurar nada, se limitará a combatir espectáculos sexistas, homófobos y discriminatorios. Y más mentiras del manual Prisa. Amelia Castilla nos dice que la policía del régimen cubano todavía detiene al colectivo LGBT. Esta periodista todavía no se ha enterado de qué país ha visitado, de que su constitución, aprobada en febrero tras un masivo debate popular, es una de las pocas del mundo que recoge de modo explícito los derechos de las personas LGBTI. Mencionar problemas, pero nunca sus causas. El sistema educativo musical cubano, declara un productor español en el reportaje, es el mejor del mundo, pero luego parece no saber qué hacer con toda esa riqueza artística. Una opinión respetable, sin duda, pero ¿por qué no leemos nunca nada sobre el impacto económico del bloqueo de Estados Unidos en el sistema de cultura de Cuba? Sobre el veto o la prohibición, por ejemplo, de recibir ingresos por sus conciertos o venta de discos en Estados Unidos, impuesta a los artistas que residen en la isla. El reportaje tiene momentos inolvidables, cuando nos dice, por ejemplo, que en el llamado paquete semanal, una memoria flash muy popular, que se comercializa en las tiendas de Cuba y que contiene películas y series internacionales, se cuece el final del régimen cubano, y que será como Chernóbil para la Unión Soviética. Así es como el país va recuperando la objetividad y ética periodística que le exigen desde La Habana.